Bienvenidos, mi nombre es Elra Nava y este es el noticinio del 3 de octubre. Estamos transmitiendo desde el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Comencemos con información más relevante hasta el momento. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Rarad al-Hussein, expresó el día 2 de octubre su consternación por la violencia registrada el domingo en Cataluña durante la organización del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma de España, donde cientos de personas resultaron heridas. Rarad al-Hussein emitió un comunicado en el que urgió a las autoridades españolas a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los actos de violencia. Estas fueron sus declaraciones. Hago un llamado al gobierno de España para que acepte sin demora las solicitudes de visita de expertos de derechos humanos de la ONU. Recordemos que al menos 893 personas y 33 agentes de policía resultaron heridos el domingo después de que la policía antidisturbios invadió los centros de votación, levantando las urnas, arrastrando a los votantes y disparando balas de goma contra la gente. La represión se desencadenó después de que el gobierno mayoritario independentista de la región organizó un referéndum unilateral sobre la separación de España. Al hacerlo, provocó la reacción del gobierno de Madrid, que había dejado claro que no toleraría tal desafío directo a la unidad de España ni a su constitución. Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas. Apuntaron David Kay, relator especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión, y Alfred Desayas, experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático, en un comunicado conjunto publicado el jueves 28 de septiembre. El titular de los derechos humanos de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la policía, esta tiene que ser verdaderamente necesaria y siempre debe ser proporcionada, e instó a resolver la situación actual por medio del diálogo político y con pleno respeto de las libertades democráticas. Esta fue la información más relevante del momento. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. La información más relevante del tema de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que no hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que cuando hay una respuesta de la ONU recordó que 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 la